No nos engañemos, el mundo del motor ha sido un mundo de hombres y lamentablemente lo sigue siendo, pero cada vez más mujeres se interesan por los coches y por las motos. A lo largo de la historia ha habido mujeres que han sido verdaderas protagonistas y hoy os traemos a 10 mujeres y 10 historias curiosas, más un bonus track. Bienvenidos a Garaje Hermético, enciérrate con nosotros. Hoy comienzo este vídeo de una forma muy especial, porque se lo voy a dedicar a mi pareja, a Cristina. Ay, 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 Max. ¿Qué te voy a decir? No, no, no. Voy a decir solo una cosa. El amor tiene razones que la razón no entiende. Y ese es tu caso en este programa. Bueno, me da igual. Qué bonito es el amor. Bueno, es que Cristina lo oyó en un podcast y me dijo, ¿por qué no haces un vídeo? Porque me gustaría conocer a estas chicas, ¿no? Así que hecho está. Te lo digo a ti, Cristina, y seguro que Rodrigo hará coñas con todo esto. Pero bueno, me arriesgo. Cristina, además, es buena conductora, bastante aficionada a los coches, y es que cada vez, cada vez, hay más mujeres aficionadas al mundo del motor. Por cierto, que os digo que este es el canal del motor con más porcentaje de mujeres que tenemos en España. Sí me llama la atención cómo las mujeres, en su relación con el mundo del automóvil, yo creo que en general, son bastante más prácticas que los hombres. Y ojo, no me refiero a los tópicos. Que a ellos les interesa el color y la habitabilidad, y a los hombres les interesa la potencia. No, no, no. Tópicos que yo no digo, ni digo que sí, ni digo que no, tengan algo de cierto. Pero que yo creo que banalizan un poco este asunto. Ya sabéis que, entre otros trabajos, entre otras experiencias, he estado vendiendo coches. Y me sorprendía mucho cómo, en la hora de comprar un coche, las mujeres eran mucho más prácticas, voy a decir una cosa, que eso sí puede ser polémica, hasta más inteligentes. Porque preguntaban por los temas de financiación, por los intereses, por el equipamiento. Por ejemplo, se preocupaban por los temas de equipamiento de seguridad, por la cobertura de los seguros. Bueno, pero ojo, me diréis, bueno, es que son más prácticas, pero les gustan menos los coches. No, no, es que esto pasaba con chicas, con mujeres, que les gustaban los coches e incluso que eran pilotas. Así que en este vídeo vamos a oír de polémicas y, sobre todo, vamos a oír de tópicos. Porque seguro que no sabéis que cosas como los intermitentes, las luces de pare, el espejo retrovisor o las líneas que separan las carreteras son inventos de las mujeres, no de los hombres. Tranquilas y tranquilos, porque esto representa la faceta práctica. Pero es que os traigo mujeres que han participado en todo tipo de competiciones, que han participado en la Fórmula 1 e incluso que han ganado el rally más duro del mundo por delante de todos los hombres. Y eso, y eso, que no he caído en la tentación, mejor dicho, lo he evitado, de traer a este vídeo a Michelle Mouton. Para mí, esto sí que es una opinión, la mujer que ha habido más competitiva y más competente, me atrevo a decir, en el mundo del motor esport. ¿Por qué no le ha traído? No, no es una injusticia. Es que le hemos hecho un vídeo, un vídeo exclusivamente dedicado a ella, que si no habéis visto, os aconsejo que veáis. Como dice un monologuista muy conocido aquí en España, compartid este vídeo con vuestros amigos y, sobre todo, con vuestras amigas. Porque queremos que cada vez sean más las mujeres que tenemos en el mundo del automóvil y del motor esport. Y ahora vamos con estas 10 mujeres y con el bonus track. Berta Benz. Primer viaje en coche. Su marido inventó el automóvil, pero ella, Bertha, fue quien lo hizo famoso. Carbens estaba muy orgulloso de su invento, muy orgulloso con el motor wagon al que, bueno, un tres ciclos, ya sabéis. El que mucha gente considera el primer coche de la historia. Un tres ciclos con un motor de 0,75 caballos. Muy satisfecho y muy contento, pero no vendía ni uno. Así que una mañana del año de agosto de 1888, pues Bertha, su mujer, decidió hacer un viaje con sus hijos para ir a ver a su madre. Un viaje entre dos localidades alemanas, Mainheim y Portsheim, de 105 kilómetros, que ahora esperan pocos, pero insisto, estamos en el año 1888. Fue una verdadera aventura, pero llegaron, llegaron y volvieron. Fue una aventura. Bertha, muchas veces he leído por ahí, es la primera mujer que hizo un viaje en coche. No, 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 no. Es la primera persona que hizo un viaje en coche. Mini Palmer Primera propietaria de un coche. Mini Palmer fue una de las mayores estrellas de Broadway en la segunda mitad del siglo XIX. Se divorció de su marido, que además era su manager, y se casó en segundas nupcias con un generoso y millonario inglés, Francis Gérard. Bueno, el regalo de boda fue un coche, un coche francés, un automóvil au jus Rouillet-Mont, que fue directamente importado desde Francia. Mini era la sensación de las calles de Londres. Una mujer conduciendo un coche. Pero es que eso no es todo. Es que la actriz norteamericana se convirtió en la primera mujer de la que se tengan noticias en todo el Reino Unido, que fue propietaria de su propio coche. June McCarroll Inventó las líneas de separación. Esta es una historia muy curiosa, porque June McCarroll, que era una enfermera de Nueva York, tuvo una experiencia desagradable, bastante desagradable. Iba conduciendo su Ford T, y un camión la sacó de la carretera cuando circulaba por el estado, yo no lo conozco, de Indio, en California. Para evitar que tal tipo de accidente se repitiera, ella sugirió a las autoridades que se pintase una línea separando los dos carriles. Bueno, las autoridades se ve que tienen otras cosas mejor que hacer y no le hicieron el menor caso. Y ella se armó de mucha pintura y unas brochas, y ¿qué hizo? Pintar la línea ella misma. Su rebeldía se veía apoyada por muchísimas cartas que pedían que se hiciera eso, pintar la línea de separación en las carreteras, porque parecía una buena idea. Así que, finalmente, el estado de California separó los carriles de los entonces 6.000 kilómetros de carreteras que tenían. Bueno, un invento tan bueno que, como todos sabéis, hoy día se sigue utilizando. Genera Delfín Muggie. Primera piloto. Genera realmente es que fue una mujer que fue pionera en el mundo de automoción en Estados Unidos por varias razones. Bueno, fue la primera mujer que tuvo licencia de conducción en el estado de Nueva York. Esto era en 1899. Se le considera la primera piloto de carreras femenina. Y, además, una de las primeras culpables de un accidente, porque en una carrera llegó una curva a una velocidad que consideró excesiva, y en vez de intentar entrar en la curva con el riesgo de vuelco, pues decidió seguir recta. Bueno, o a lo mejor no pudo girar, eso no lo sabemos. El caso es que se llevó por delante a cinco personas. Bueno, es que eran los primeros años del mundo del motorsport, eran unos años locos, y, además, recuerdo una expresión inglesa muy cierta. Motorsport is dangerous. Dorothy Levitt. Inventora del retrovisor. Porque Dorothy tenía un título, un título, entre comillas, honorífico, de ser la mujer en coche más rápida del Reino Unido. Además, hizo mucho por el mundo del automóvil, porque fue conductora, fue piloto, pero es que, además, fue periodista y escritora sobre estos temas e introdujo a la reina Alejandra en este mundillo, que era la consorte de Eduardo VII, y a sus hijas, que se hicieron también aficionadas al mundo de la automoción. Bueno, a Elizabeth Levitt se le considera, se la considera, la inventora del espejo retrovisor. Ella escribió un libro, que el título me encanta, lo voy a leer, porque es La mujer y el automóvil. Un manual amigable para todas las mujeres que compiten en automovilismo o desean hacerlo. Bueno, en este libro, de este título tan bonito, pues, recomendaba que llevara un espejo como en una polvera para poder ver lo que pasaba detrás sin necesidad de desviar la mirada hacia adelante. Bueno, como veis, inventó el retrovisor. Florence Lawrence Inventora del intermitente. Seguimos con mujeres muy prácticas. Florence Lawrence, bueno, pues, está considerada como la primera gran estrella del cine. Es que participó, no sonará ninguno, pero participó en 270 películas, pero hablamos de la época del cine mudo. Tuvo un accidente en un rodaje en 1914, bueno, que acabó con su carrera, con su fortuna y con su vida, porque acabó suicidándose. Pero antes, cuando iba a dejar el cine, hizo un invento, porque había tenido algunos, más que accidentes, incidentes. Y entonces hizo dos inventos, realmente. El primero era un sistema que cuando utilizaba el freno, una mano así salía, que ponía stop para avisar al que venía detrás de que frenase. Vamos, un sistema de luces de pared normal y corriente. Y luego inventó un sistema que era que cuando iba a girar, daba una palanquita y salía una flecha indicando que el coche iba a girar. Inventó el intermitente. Recuerdo que no lo tengo aquí en el guión, pero me acabo de acordar. En italiano, intermitente, de los coches, se dice fleche. Se sigue diciendo así porque se utilizó muchísimo. Si hubiera patentado estos inventos, se hubiera hecho rica. Mercedes Gelinek. Ni un hombre a una marca. La verdad es que la historia de esta niña, porque es una niña, pues no supone ningún mérito. Pero es un fijo en todas las historias que relacionan a las mujeres y al mundo del motor. Es una historia recurrente, interesante y curiosa. Porque Mercedes era hija de un empresario y diplomático, un personaje muy conocido, que era Ernest Gelinek. Un apasionado por el mundo del motor y de los coches y distribuidor de la firma de MG. Bueno, que era la firma que, predecesora, ya os imagináis que de Mercedes, que habían creado Gottlieb Daimler y Wilhelm Maybach. Bueno, Ernest era, aparte de socio, buen amigo. Tan amigo que decidieron crear una marca con el nombre de su hija. La marca Mercedes, que como todos sabéis, a día de hoy sigue existiendo. Bueno, el primer Mercedes de la historia fue un 35 caballos que apareció en el año 1901. María Teresa de Filipis. Primera mujer en la Fórmula 1. Porque a lo mejor pensabas que la Fórmula 1 era una categoría exclusivamente para hombres. Pues no, porque María Teresa de Filipis, fijaos, el 18 de mayo de 1958, se convirtió en la primera mujer que corrió en la Fórmula 1. Hasta ahora solo han corrido cinco. Bueno, algo de refilón nos toca, porque María Teresa era hija de un diplomático, de un conde italiano, pero su madre era española. Por pura casualidad, pues María Teresa consiguió hacerse con el Maserati 250F, que es como si yo me hago con el Red Bull del año pasado, porque era el coche que había sido Juan Manuel Fangio. Bueno, no solo había sido, es que había ganado el Mundial de 1957. En su primer Gran Premio, en el Gran Premio de Mónaco, no consiguió clasificarse, pero en el Gran Premio de Bélgica, el 15 de junio, no solo se clasificó, sino que terminó en décima posición. Bueno, hubo a quien no le pareció suficiente, porque en la siguiente carrera, en Francia, el director de carrera, le dijo textualmente esto, el único casco que debería ponerse una mujer es el de la peluquería. Qué vergüenza, eran otros tiempos. Pero bueno, María Teresa disputó más carreras, dos carreras más en el año 58 y en el año 59. Lela Lombardi. Única mujer que ha puntuado en la Fórmula 1. Porque solo una mujer en toda la historia, bueno, solo cinco han participado en grandes premios de forma oficial, pero solo una ha conseguido puntuar. Y hablamos de la italiana Lela Lombardi, que consiguió medio punto, gracias a un sexto puesto a bordo de un coche que me encanta, del March Ford, en el Gran Premio de España de 1975 en Montjuic. De algunos preguntaréis, ¿y por qué medio punto? No le dieron un punto entero, muy fácil. Porque en esa época puntuaban solo los seis primeros, con un baremo que era 9-6-4-3-2-1. Pero si la carrera no sobrepasaba el 50% de las vueltas o los kilómetros previstos, se puntuaba, aunque fueran tres vueltas, pero solo la mitad. El sexto puntuaba medio punto. Os recuerdo que esa carrera tuvo lugar el gravísimo accidente en un Lola Ford de Rolf Stonmelen, que perdió el aeronio y se fue contra el público, y la suspendieron. Jutta Kleinschmidt Vencedora del Dakar. El último Dakar, permitidme que lo diga así, de verdad, digo de verdad, no quiero entrar en polémicas, si fuera más duro, menos duro, no, es que era de París a Dakar. Por eso digo que fue el último auténtico. Además, ha sido el único Dakar que ha ganado una mujer. Hablamos, por supuesto, de la alemana Jutta Kleinschmidt, nacido en Colonia dos años más joven que yo, en el 62, un poquito más joven. Pero bueno, corría el volante que había puesto en el guión Mitsubishi Montero. Bueno, Montero se llamaba en España porque pajero suena un poco mal, pero el coche con que ganó era un Mitsubishi pajero. Con una otra copilota que era Andreas Schultz como copiloto, como os decía, y que además consiguió la victoria por solo dos minutos y 39 segundos de ventaja sobre el japonés Hiroshi Masuoka, que también corría con Mitsubishi. Jutta, era una pilota, además, una mujer muy fuerte, es que empezó a correr el París a Dakar nada menos que en moto y con una BMW. Eso fue en 1988. En el 94 se cambian los coches. En el 97 fue la primera mujer que ganó una etapa del París a Dakar. Y en el 2001 consiguió ganar, por supuesto, a todos los tíos y a unos pilotazos que ocurrieron ese año espectaculares. Isadora Duncan. El mito. Porque con los coches llega la velocidad. Y con la velocidad llegan los accidentes. La norteamericana Isadora Duncan, que Rodrigo dice Duncan, en España la conocemos por Isadora Duncan, yo lo siento. Era guapa, muy guapa, era famosa, muy famosa. Era bailarina, coreógrafa y tiene el honor, dicho esto con comillas, de ser una de las primeras celebridades que perdieron la vida en un accidente de tráfico. La verdad es que la historia de Isadora Duncan en el automóvil es trágica, porque es que ya había perdido a sus dos hijos, Derde y Patrick, en un accidente de coche en 1913 en París, cuando el coche que conducía a su cuidadora, pues se cayó al Sena. Pero el 14 de septiembre de 1927, en Niza, Isadora Duncan iba como copilota, como acompañante, en un coche descapotable francés, que las leyendas urbanas dicen que era un Bugatti, azul Bugatti, pues no, era un Amilcar. Y llevaba un pañuelo, un fular larguísimo al cuello, tan largo, tan largo, que se enganchó en el eje de la rueda trasera. Pues tiró al girar y estranguló a la pobre Isadora, que murió en el acto, y desde ese mismo momento se convirtió en un mito. ¿Qué os ha parecido el vídeo? Si os ha gustado, os digo una cosa, me he tenido que dejar muchas fuera, porque hay muchas mujeres en el mundo del motor. Como os digo, como os decía, medio en broma, medio en serio, compartid ese vídeo con vuestros amigos y con vuestras amigas, porque yo creo que todos los aficionados queremos que cada vez haya más mujeres aficionadas al mundo del motor. Como coche del día he elegido el Opel Cadet G6-16 válvulas. Bueno, ¿por qué? Porque ya sabéis que me he casado dos veces y con dos chicas que eran muy aficionadas a los coches y que conducían muy bien. Pero tenían dos defectos, a mi modo de ver, si me ven en este vídeo se van a enfadar conmigo, que corrían demasiado y que eran un poquito picajosas. Recuerdo que cogí este coche, lo cogí justo y iba a cubrir una carrera a un circuito de Calafat, que está en la costa de Cataluña, y yo fui conduciendo, pero a la vuelta dejé conducir a mi pareja. Y bueno, pasé un miedo, no os podéis ni imaginar, porque se empeñó en, bueno, pues como yo había ido rápido, pues ya en ir más. El coche iba fenomenal, ese viaje lo pasé fenomenal, pero recuerdo que a la vuelta, lo confieso, que pasé un poco de miedo. Si ve este vídeo, no voy a decir ni el nombre, pero si ve este vídeo, lo siento. Ella ya lo sabe que pasé bastante miedo. Para este consultorio, lógicamente, hemos elegido preguntas de chicas. Y María, que me cuenta que recientemente se aficionan mucho a los coches, bienvenida a este mundo, pues no sabe quién es Danica Patrick, pero que le sorprendió porque en el Gran Premio de Miami, quien hacía las entrevistas después de los entrenamientos, después de la carrera, no, era Danica y alguien comentó que era la mujer más rápida sobre un monoplaza, la mujer del mundo que había sido más rápida sobre un monoplaza. Bueno, la respuesta es que yo creo que sí, que efectivamente Danica probablemente ha sido la mujer más rápida sobre un monoplaza. No de Fórmula 1, que a lo mejor de ahí viene tu horror, sino ya corrió en Estados Unidos, corrió en la Indy y en la NASCAR. Pero es que, ojo, en la Indy tuvo resultados muy brillantes. Llegó a ser cuarta en las 500 millas de Indianápolis. Bueno, aquí en Europa, yo creo que injustamente se la conoce bastante poco. Y seguimos con las Marías, porque otra María me pregunta sobre otra María. Sobre María de Villota. Y pregunta en cuántos grandes premios corrió. Vamos a ver. María, María de Villota, que fue un excelente piloto. No pilota, piloto, en término absoluto. Mejor persona que tuve el honor de conocer. No corrió ningún gran premio, porque ella era piloto probador del equipo Marusia de Fórmula 1. Hizo muchos test, de hecho su accidente fue durante un test. Y probablemente, pues de no haber tenido ese infortunado accidente, pues hubiera llegado a disputar, quién sabe, si algún gran premio o muchos. Bueno, pues María de Villota, descansa en paz. Ya hemos llegado al final de este vídeo tan especial que he dedicado a mi pareja Cristina. Espero que le haya gustado, porque si no le ha gustado, pues vaya plan. Se está riendo Rodrigo, así es que... Yo no digo nada. No dice nada. ¿No dice nada? Yo no me caso. No dice nada, lo dice todo. Es que no le veis. Es que es un tramposo. Está ahí oculto, parapetado tras la cámara. Pero bueno, lo importante, muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por vuestros comentarios, vuestros likes, por seguirnos, por ser suscriptores. Os recordamos que tenemos un apartado de socios, de miembros, pero lo más importante es que nos veamos de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto. ¡Gracias!